Y el canciller español, José Manuel García Samargallo, pidió el martes a Cuba acelerar sus reformas económicas y el presidente Raúl Castro que asista a la cumbre iberoamericana que se celebrará en México en diciembre. García Samargallo cerró con estas declaraciones dos días de visita a la isla, la primera de un ministro del actual presidente Mariano Rajoy del Partido Popular, una organización que siempre criticó a Cuba por su modelo de gobierno y cuyo anterior líder, José María Aznar, congeló relaciones con la isla. España desearía un ritmo más rápido en las reformas económicas iniciadas en Cuba que den más margen, un margen mayor a la iniciativa privada y a la inversión extranjera. Las relaciones entre Cuba y la Unión Europea tuvieron un punto mínimo en 2003 cuando la isla detuvo a 75 disidentes posteriormente liberados, aunque con esta década se produjeron intentos normalizadores y se dio oficialmente inicio a conversaciones para un diálogo político.